El documental se llama No te mueras nunca es sobre la historia de un ritmo bastante conocido acá en Córdoba que es el Cuarteto es un proyecto bastante ambicioso nuestro retrato de esta música viene desde la década del 40 los primeros bailes rurales hay todo un episodio dedicado a la parte fundacional del Cuarteto con Leonor Marzano y Comitiva el famoso Cuarteto de la Leo y bueno después pasamos por las distintas épocas hasta llegar aproximadamente a los bailes de Ulises Bueno más o menos algo quedó afuera porque era muy difícil que entrara todo pero creemos que está bastante completito ¿Cuándo será? El día viernes, este viernes 15 a las 21 horas en el Salón Risuto Avenida Cárcano 75 ¿Cómo surge la idea y hace cuánto que vienen preparando este documental? Bueno, yo soy el productor general es una idea del director de Ezequiel Casanova que también es el guionista de la película y surgió básicamente por el amor al cuarteto recién comentaba que nosotros éramos bastante cuarteteros y ahora también nos hicimos bastante cineastas pero fue una iniciativa por un gusto personal, era una cuestión de amor ¿Hace cuánto que comenzaron? Yo creo que aproximadamente con preproducción y todo unos 5 años y fueron más de 3 años de rodaje por distintas provincias, fuimos a la capital federal Más allá del cuarteto Leo, ¿se focalizan en alguna banda en puntual a lo largo del tiempo? Tiene algunos capítulos, yo creo que son 4 o 5, esto lo debería saber mejor El primer capítulo es sobre la parte fundacional del cuarteto si se quiere un poco el origen mitológico que está completamente ignorado actualmente y después bueno, nos enfocamos en los 4 grandes ya van a ver quiénes eran los 4 grandes después en un desprendimiento que hubo de esos 4 grandes que un señor que le dicen la mona, no sé si lo han visto y bueno, después hay una parte sobre la nueva ola que es básicamente Rodrigo y Comitiva con la instalación definitiva del cuarteto en Buenos Aires y bueno, desde ahí el monitor a todo el país ¿Piensan presentar este documental en distintas partes del país? Sí, estamos en plena difusión en plena agenda de proyecciones estuvimos, la última función fue en Villa María en el espacio Inca un ciclo de cine al aire libre en barrios populares que estuvo bastante bueno y bueno, queríamos copar las plazas turísticas acá de Córdoba empezamos bien creo, por Carlos Paz y sí, vamos a seguir girando, va a haber novedades ¿La entrada tiene algún costo o cómo solventan los gastos? Se cobra un bono de contribución de 120 pesos en Risuto y los gastos los hemos solventado mayormente nosotros es una producción independiente hicimos una campaña de financiamiento colectivo con la que llegamos a cobrir una parte medio simbólica pero fue todo lo que se dice a pulmón, bueno, literalmente ¿Van a continuar con otro género musical? ¿Con otro documental más adelante? Hay una idea dando vueltas por ahí no quiero adelantar nada tiene que ver también con la música tradicional de Córdoba una personalidad emblemática si indagan un poco lo van a poder sacar pero sí, estamos en preproducción de otro documental